Hola que tal, bienvenidos de nuevo al canal Hoy tenemos un vídeo que si habéis estado pendiente de nuestras redes sociales si habéis seguido en Instagram, si habéis visto las noticias de la semana pasada sabríais que esta semana toca review de taladro y aquí tenemos, supongo que muchos ya conoceréis la marca Hitachi marca de toda la vida, lleva desde 1948 fabricando herramientas eléctricas 70 años ya fabricando herramientas eléctricas de calidad para profesionales y aquí tenemos este taladro, pero si habéis visto las noticias en septiembre sabríais que Hitachi cambiaba de nombre el 1 de octubre, a partir del 1 de octubre y como no, pues así ha sido aquí tenéis su nueva marca, Hikoki es nueva, pero si os fijáis el taladro es exactamente el mismo no hay diferencia alguna, salvo lo que viene siendo el nombre con esto que os quiero decir, misma empresa, mismos productos, todo exactamente igual solamente nombre nuevo que tendremos que aprendernos y la verdad pues tampoco es muy difícil, Hikoki pero como todo buen resurgimiento con la BFENI siempre trae algo bueno, siempre viene con un pan debajo del brazo y en este caso es con el sistema Multibol la verdad es que es un sistema que me ha cautivado desde el primer momento básicamente por tres cosas la primera de ellas ha sido su motor de 36 voltios en las máquinas Multibol y la posibilidad de usarlo con todas las máquinas de 18 voltios de Hikoki estamos hablando de más de 70 máquinas que podemos usar con esta sola batería son bastantes máquinas las que vamos a poder usar y en concreto las Multibol van a 36 voltios con esto que os quiero decir pues que podemos usarlo tanto en 18 como en 36 la segunda cosa que quería comentaros es el tiempo de carga es algo que me llamó muchísimo la atención de hecho cuando me llegó el taladro fue probarlo y mirando las rayas que me quedaban me di cuenta que ya me quedaba la última raya una vez que vi que me quedaba la última raya decidí ponerlo a cargar la puse a cargar me puse a mirar el catálogo por arriba y por abajo y en cuestión de muy muy poco tiempo empezó a pitar el cargador es una cualidad que tiene este cargador y es que cuando está llena la batería pita así que me extrañó o no fui a verlo y efectivamente la batería estaba completamente cargada tenía todas las rayas tiene cuatro rayas cuatro rayas son 100% dos rayas son 50 una es 25 es decir yo lo puse a cargar con un 25% de batería y había tardado poquísimo entonces me fui al manual y vi que tardaba media hora en cargar la batería completa de 5 amperios o sea es bastante rápido 5 amperios en media hora con 36 voltios tenéis 2,5 amperios son 5 amperios en 18 voltios 2,5 amperios en el sistema multivolt ok entonces vacío otra vez la batería la volví a poner a cargar y efectivamente tardaba media hora aquí os dejo un gráfico comparativo de las diferentes marcas todas y cada una de ellas con cargador rápido ojo porque son datos sacados de los manuales de cada uno de los fabricantes no son inventados no son por experiencia propia son datos de los fabricantes o sea todos son baterías de 5 amperios y todos son cargadores rápidos sencillamente brutal el tiempo de carga de estas baterías y la tercera cosa que esto ya es el remate aquí ya sí que si antes ya tenía yo mis dudas en plan bueno sí es muy buen sistema puedo usar muchas máquinas los sistemas de 36 voltios van muy bien tengo 18 tengo 36 carga súper rápido que eso me encanta porque ya os digo tengo muchos sistemas de carga y cuando ya tienes muchos sistemas de carga como yo te das cuenta rápidamente cuando un sistema es muy rápido o es sumamente lento porque ya más o menos te has acostumbrado a todas las cargas rápidas de todos los sistemas pero atento a este vídeo porque esta tercera cosa es muy muy impactante bueno pues ya habéis podido ver ese era el instagram de crackerconstruction podéis verlo en su instagram ese vídeo tranquilamente estuvo esta semana que ya os lo dije que en américa se presentaba el sistema multiball para unos cuantos youtubers y él estuvo allí presente estuvo probando las máquinas había ingletadoras baterías mesas de sierra baterías y este sistema que allí creo que ya está a la venta el resto de cosas sí que eran más prototipos todavía no estaban a la venta pero el sistema con cable allí estaba a la venta deciros que aquí en el catálogo todavía no aparece pero bueno al menos sabemos que el sistema existe bueno pues ya habéis visto lo que es el sistema multiball no nos vamos a entretener más os enseño las características del taladro tenemos indicador de batería en la propia batería tenemos luz led de trabajo esta funciona bien se ve perfectamente no se queda por debajo sin ver sin nada esta funciona bien tenemos gancho para colgar la herramienta no trae portapunta que la verdad los últimos que he probado era bastante malo y lo acababa cambiando por los míos así que prefiero no tenerlo antes que tener uno malo tenemos shock grip por toda la herramienta tanto lo que es el mango como la herramienta lo cual la protege pues de caída de dejar la tumba y que se arañe es la empuñadura bastante buena la ergonomía no es como otros que a lo mejor esto es más gordo es redondo es ovalado no no tiene como su molde de la mano y es muy 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 cómodo tenemos gatillo con velocidad variable freno eléctrico tenemos cambio de sentido aquí luego tenemos una ruleta con 22 posiciones de pares de apriete la ruleta va bastante suave va bastante bien hay muchas que van muy duras tenemos taladrago y percusión luego tenemos dos velocidades mecánicas baja y alta otro de los botones que va súper suave que en algunos va muy 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 duro y la verdad es que es muy desagradable no puede cambiar entre velocidad 1 y velocidad 2 porque va súper duro también nos incluye nuestro maneral para poder manejarlo porque ya os digo que tiene mucha mucha fuerza básicamente el maneral se puede conectar aquí tiene dos lados tiene sus tapitas para que no se manche no se llene de porquería tan sencillo como enroscarlo y ya lo tenéis especificaciones motor de 36 voltios tensión nominal sistema anti kickback lo que quiere decir que cuando estemos taladrando si no se nos queda pillado pum este golpe no nos lo va a dar no lo permite el taladro es bastante bueno si queréis hacer cafre con el taladro es un sistema que no os lo va a permitir pero cuando está trabajando es una bozada el hecho de poder trabajar tranquilamente sin que tengas el miedo esa que te pegue la pata al taladro y te deje vendido vale sistema brule de motor lo cual libre de mantenimiento mucha más fuerza que un motor con escobillas y es que estamos hablando de 138 newton metro ojo lo más potente que he probado en taladro y muchos me diréis si pero es que son 36 voltios frente a 18 voltios de sus competidores realmente es verdad no sería justo comparar los 36 a los 18 voltios pero es que estamos hablando de que este taladro pesa igual o menos que sus competidores tiene prácticamente el mismo tamaño que sus competidores es decir esta parte de aquí del motor no es más ancha por ser 36 voltios no es más alta por ser 36 voltios es exactamente igual es decir en la mano vais a tener exactamente lo mismo y estamos hablando con baterías porque las baterías del sistema multivolt no son súper grandes que descompensan la herramienta ni nada de eso no no es como cualquier otro taladro de 18 voltios pero tenemos la ventaja de que tenemos 138 newton metro es una burrada velocidades de 0 a 500 en su velocidad baja y de 0 a 2100 revoluciones por minuto en su velocidad alta portabroca metálico de la marca RON alemana máxima calidad y máximo 13 milímetros de portabroca y eso es todo de características del taladro no nos vamos a extender más y vamos a lo que queremos las pruebas de la marca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!